La pobreza y toda la mitad La gente que venga a nosotros La gente que venga a nosotros La gente que venga a todos los días Por los presidentes corruptos Si se van a placer, ganan 60.000 dólares, 50.000 dólares Y vos vas a ir a trabajar y mira, la mano Vas a trabajar y te pagan 8 pesos Y eso va a pagar la luz, va a pagar el agua, va a pagar los impuestos No me da vergüenza pedirle No me da vergüenza, al contrario Voy con las frentes bien, nada rico Es como es posible darle Los ricos gastan remedio Y lo que un mes es que gastamos en un guiso, que es esto Y no estamos en un guerrero Ni creer no lo sale para acá Y hoy es justo para acá Dios mira todas las cosas Y es el reino de Dios, vamos a ser diferentes Si hay un reino de Dios, es necesario Hace una Biblia y dice que es una Biblia No me da vergüenza Gracias.